Bueno amigos, vamos a hablar de un nuevo código de averías, el E160 de nuestra caldera Vaxi Platinum Compass. El E160, ¿con qué está relacionado? Pues con el ventilador. ¿Qué puede estar sucediendo con ese ventilador? Este obstruido, no gira, no tiene el giro correcto, las revoluciones correctas. Ahora puede ser que, lo que digo, haya una obstrucción, vamos a mirar que le esté llegando corriente, que tenga alimentación desde la placa electrónica, vamos a mirar el cableado, los mismos conectores, que esté bien introducido hasta el final, que tengan continuidad los cables, que no haya ningún corto y que los mismos conectores estén bien limpitos. Esto, este código, ya como bien digo, tiene que ver con una anomalía del ventilador. Pero, si hemos hecho todas las comprobaciones y el ventilador es el que falla, evidentemente, después de haberlo comprobado, pues nos tocaría sustituirlo, ¿vale? Venga amigos, ¡feliz día!